Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo video Santiago Hernández me pidió hace un tiempo ya que hablase sobre lo que yo esperaba de Jigsaw o de Saw 8 y demás Ahora que ha salido el trailer oficial puedo hablar un poquito más sobre la película Así que lo que voy a hacer es ver el trailer con vosotros y destacar los puntos más interesantes que hay en ese trailer Hablar un poco sobre mis impresiones y demás Las teorías os las dejaré a vosotros para que en comentarios la podáis decir Así que le envío un abrazo y le dedico este video a Santiago Hernández y ¡comenzamos! Vamos a ver el trailer de Jigsaw y vamos a ver que detalles podemos sacar de cara a la octava entrega de la saga En este caso no veréis mi objeto, tan solo veremos el trailer para centrarnos en él Pero también estará ralentizado como cuando hice el video del trailer de Cult of Chucky Así que vamos a darle ya al play Aquí tenemos este paisaje El trailer comienza con esta chica que va a hacer footing No sabemos la vinculación de los personajes de esta película con otros de otras entregas o con el propio Jigsaw El juego es simple Ya sabéis que todas las películas estaban unidas entre sí Así que imaginamos que esta octava también Aquí tenemos un primer plano del culo de la chica Esta escena es simplemente para eso, para mostrarnos el culo Aquí tenemos a varios personajes que están mirando extrañados algo arriba Están los mejores por ahí abajo Lo que están mirando nos lo desvela también el trailer A continuación esta chica está corriendo, todavía no se ha enterado Pero ve a la gente mirándose allí Tiene arriba una persona que aparentemente se ha ahorcado en calzoncillos ¿Quieres misericordia? Creo que ponía antes Ahora la chica se girará y verá el muerto Sigue las reglas del juego Me sorprende mucho la persona que se va hacia atrás como si no pintara nada Aquí tenemos el logo de Lionsgate Y ahora aparecerá el logo de Twisted Pictures Ahí está Bien, ahora veremos la autopsia del cadáver que se ha encontrado ¿Fue posible identificar a la víctima? Vemos que hay una pieza del puzzle Una pieza del rompecabezas Pero el asesino del rompecabezas murió hace 10 años Se refieren a Jigsaw, claro No es él, no puede ser Al parecer todas las pruebas conducen a que John Kramer está volviendo a asesinar Pero claro, ya lleva 10 años muerto, como han dicho Encontramos esto en el cadáver Esto es una nota de voz Que a continuación veremos como lo ponen Y lo que se escucha es la verdad los hará libre A continuación veremos la primera trampa O creo que será una de las trampas centrales Ya hemos visto antes a personas con cubos Ahora tenemos estos aquí Las cadenas arrastran a las personas que están atadas Hacia unas sierras redondas Para cortarles Si consiguen pasar esta prueba Salerán las puertas donde están esas sierras Y pasarán a la siguiente Ahí tenemos como las cadenas les estiran del cuello Y los llevan hacia esas sierras Puedo ver que hay uno que o ya está muerto O está en shock Pero no se mueve absolutamente nada Lo veis ahí al fondo No se mueve Está totalmente inerte Como si ya estuviese muerto Aquí vemos como una de esas sierras ha hecho trabajo Play me No sabemos lo que se dice aquí Una grabación parece ser Y aquí tenemos a los SWAT Yo creo que al conducir todas las pruebas A que Jigsaw o John Kramer es el asesino otra vez Vuelven a la guarida Y van a investigar a ver si es que está vivo o qué Esta escena, esta imagen a mí me encanta por cierto Estamos persiguiendo a un hombre muerto Veis yo creo que aquí los SWATs entran a la guarida Donde está Jigsaw De hecho veremos alguna de las trampas Utilizadas Aquí tenemos una pistola Esta trampa también se utilizó Es un imitador Aquí tenemos la trampa del oso invertida La volvemos a ver aquí Una de las trampas más famosas sin duda Ya conoces su nombre Como dije Las puertas se abren Al pasar la trampa Y llegan a la siguiente Creo que la persona que ya estaba muerta Es la única puerta que no se ha abierto Y creo que es lo que les salva a los demás Ya conoce su voz Vive o muere La típica máscara con la que secuestran sus víctimas Un atropello Tenemos a alguien en el suelo Tampoco sabemos quién es Este debe morir Así lo digo Ahí tenemos las jiringuillas Imagino que deberán decidir Quién se pincha a las jiringuillas Para que otros sobrevivan La decisión es tuya Es toda una trampa Él conoce tus pecados Es toda una trampa Donde toda la película Si veis son los mismos personajes siempre Y el tráiler quizás desvela Esta persona no sabe quién es Es el que está cargando el arma El tráiler sin querer desvela Quién pasa a las siguientes trampas ¿Sabes lo que sucedería Si no seguimos las reglas? La verdad es que las trampas están bastante bien Lo que se ve en las trampas está bastante bien Aquí se quedan estos dos encerrados Y ahora les empezará a caer arena Creo La sangre encontrada bajo las uñas De nuestra víctima Es De John Kramer El asesino del rompecabezas Ese tío Calvo se parecía a John Kramer Pero no creo que sea Aquí tenemos piezas extraídas De los cuerpos Imagino Eso es imposible Aquí como dije Vemos en la trampa Como cae arena Creo que es Y empiezan a caer objetos punzantes Ahí Esa es una trampa Que puede molar mucho Por ejemplo Esto de aquí Pero ya sabemos Que por lo menos Estos dos Llegan a esa trampa Ahí cae esto Que Uy Casi casi Chica Por los pelos Y siguen cayendo más cosas Ahí lo tenemos La verdad es que están teniendo suerte A mi ya me habría dado algo seguro Próximamente Él dijo que esto Era solo un juego ¿Veis? Aquí teníamos al chico negro Y a la chica de antes Los que estaban En existión Donde les caían cosas Aquí tenemos a la chica Otra vez Los juegos pueden ganarse Ella es la que está Encima de esta moto Zaska Mira la motera Que bien se le da Este debe morir Y ojalá disfrutemos muchísimo Viendo su muerte Y ahora veréis por qué Es Jigsaw Aquí siguen investigando La guarida Aquí descubren El puzzle Que hemos visto La trampa Que hemos visto Antes Él regresará Muchas dudas Sobre Hoffman La verdad Yo creo que Hoffman Está vivo Y que seguirá Haciendo de las suyas Hay rumores De que Adam También está vivo Yo no lo creo Pero bueno En este trailer Si os dais cuenta No vemos Ni a Gordon No vemos A John Kramer Así que No sé Esta imagen Me encanta Por cierto Y a partir de aquí Vemos a Billy Aquí es cuando aparece Billy poco a poco Que está bastante bien Mirad los personajes Que hay actualmente Ahí está Billy que tiene Un pequeño cambio de diseño Pero la verdad Es que está De puta madre Como aparece el muñeco En esta película Ahí lo vemos Con los ojos Inyectados en sangre Este Tiene cara De morir No Eso no es Espedulante para nada Este en serio Tiene cara De ojalá muera Y Lo más Duro posible Para que nosotros Disfrutemos De verdad Ya me ha caído mal Y solo aparece En el trailer Aquí a todos Los levantan A través de las cadenas Eso No sé exactamente Esa explosión Bueno aquí Ponen Imágenes Estas otras trampas Imágenes intercaladas Ahí hemos visto A Jigsaw Con un pelazo Bastante guapo Esa trampa Tiene pinta De molar mucho Y nada más Este sería El trailer Y bueno La verdad es que Ha estado bastante bien El trailer Me ha gustado mucho Las trampas que se ven O las pruebas que se ven Están guays Hay muchos secretos El trailer La verdad es que A pesar de esos Pequeños fallos En los que Vemos como hay personajes Que están en unas trampas Que en otras no Salvo eso No desvela nada más Y lo importante Aquí es saber Quién es el que está Continuando ese legado Si aparecerá Gordon Si aparecerá Hoffman O qué Así que En fin Me gustaría que me dejarais En comentarios Cuáles son vuestras teorías Y así podamos Comentarlas Entre todos Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el vídeo De hablando Sobre Jigsaw Para la sección De Carpio Horror Como he dicho antes Me gustaría que Dejarais vuestras opiniones Sobre el trailer En comentarios Y así podamos Crear un pequeño Debate Siempre Desde el respeto Claro Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos En el próximo Dale like Comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!